Bien, Santi, estamos esperando a que los fotógrafos hagan las respectivas fotos y ahora sí vamos a encarar a las dos damas para preguntarles en qué constó este acuerdo, si hubo acuerdo. Bueno, acuerdo no vinieron las partes, faltaron, faltaron las personas. Vino el contador, pero no vino ni Santiago Oval, ni Mariano Oval, así que la doctora tendrá que seguir trabajando. Dice que hubo gritos, dijeron algunos que se escucharon gritos, ¿esto es cierto? Voy a gritar. No, pensé que el contador estuviera gritando. Bueno, no, ¿cómo voy a gritar con el contador? Yo no me robé los ochocientos, yo no me robé el millón, yo no me robé el millón, dice que gritaba, ¿puede ser eso? Encanta lo tuyo, es para una película, para su biela. ¿Te dio la deducción, Carmen, de lo que pasó con la plata? No, es una primera reunión que no, no, no. Muy bien, gracias, doctora. ¿Por qué no vino la otra parte? Y hay que sacar deducción, ¿por qué? ¿El contador que viste con Carmen entonces? ¿Cuál es? ¿Te sorprendió que no haya...? ¿Te sorprendió que no haya venido Santiago? No, no me sorprendió, estaba segura que no iban a venir. ¿Por qué? Uno tiene cosas que ocultar, trata de armarse de otra manera. Cuando hablás de ocultar, ¿hablás de un millón ochocientos mil pesos? Estaba armándose de otra manera y que me parece bien, yo tengo a la doctora que está conmigo. ¿Es que dificultan algo que no haya venido Santiago? Porque antes de entrar, dice que él tenía que venir. ¿Dificultan algo? Deberían haber venido todos, pero bueno. ¿Dificultan algo, doctora? Bueno, últimamente deberían haber estado, pero vino un abogado, una representación que obviamente no acreditó, pero con el ánimo de no cerrar la mediación y hacerle llegar toda la documentación que entendemos, que avala la pretensión de Carmen, fijamos una nueva audiencia para dentro de tres días. ¿Y el contador qué dijo en concreto? Nada, no le dejó hablar el abogado. ¿Carmen fue en paz? ¿Carmen fue en paz? Porque recién salió una señora y dice que escuchó gritos en el octavo piso. No, fue en paz, ¿cómo va a haber gritos? No, sigue esto ahora, Carmen, hay otra audiencia. Sí, tiene que haber otra audiencia. Y bueno, no sé. ¿Va a haber un contrajuicio por parte de él, por haberlo afectado en su persona y demás? ¿Yo afectarlo a él? Claro. ¿No será al revés? No, no, eso sí, pero digo que es un juicio porque vos lo tratás de, bueno, no sé si ladrón, pero que desapareció un dinerillo que no se sabe en dónde está. Bueno, que haga lo que quiera. Ahora sí voy a hablar yo. Precisamente la audiencia de hoy tenía por objeto pedir la rendición de cuentas y obviamente cuando haga la rendición de cuentas y se pueda determinar cuánto es el dinero que está faltando de las arcas... ¿Pero cuánto reclama la FJP? ¿La FJP? No, la PIP. La FJP, perdón. Me quedé acá, Bico, sí. Estamos en una moratoria de casi un millón ochocientos mil pesos. Bueno, estábamos bien. ¿Y la va a pagar Carmen? Sí, claro, por supuesto. Carmen... ¿Cuotas? ¿Te dieron cuotas? A diez años. ¿Y seis mil por mes? Claro. ¿Qué pensás que va a pasar con todo esto? ¿Va a aparecer algo del dinero? ¿Cuál es tu...? No tengo idea, vamos a ver, ojalá se sepa dónde fue a parar el dinero. ¿Vos crees que está en regalos empresariales puesto ese dinero por llamarlo de alguna forma elegante? Me da igual. No, no me digas que te da igual. Sí. Una cosa que lo haya gastado mujer y otra cosa que lo haya gastado, por ejemplo, para hacer beneficencia. Me da igual. ¿Da igual? Hoy por hoy se... Se la reclama con la misma... Con el mismo valor. ¿Más allá de la plata? Hago yo lo que quiero. No otro. ¿Te lo perdonarías a él si él te pide disculpas? Más allá de la plata. Te devuelve lo que le debes. Y te dice, Carmen, te pido disculpas. Quiero que estemos bien. ¿Lo perdonas? No, no. Yo no lo perdono en absoluto en nada de lo que ha hecho. Le ha faltado el respeto a sus hijos, a sus ex mujeres. Le ha faltado el respeto al público. El público no debería ni pagar ni una entrada para ir a verlo. ¿Va a ser unipersonal el Mar del Plata? Va a ser genial. Nunca, mejor dicho, unipersonal. Una sola persona va a ir a verlo. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién? Él mismo. ¿Qué sentís hoy por Santiago Bal? Nada. ¿Nada? No. ¿Qué es indiferente si está vivo, muerto, enfermo? No, espero que esté vivo porque quiero que... Que pague. Sí, que dé la cara. ¿Esas grabaciones hablan del dinero que gastó y demás? De todo habla. Él no sabía que lo estaba grabando. ¿Vos sabés en qué está ese dinero? ¿O por lo menos sospechás dónde puede llegar a estar? Recién en forma, Cocosa, te hablaba de regalos empresariales. No, 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 no tengo idea, ni me interesa. Él puede hacer lo que quiera con el dinero. De él, no el mío. Carmen, estoy hablando con Carlos Monti, que me habla que en las grabaciones está la explicación de qué sucede con el dinero de la CIF. ¿Eso está ahí? ¿Lo explica Santiago en la grabación? Sí, lo explica y lo tiene mi abogada. ¿Y le cree la abogada lo que dice Santiago? Pero sí es Santiago el que habla. 49 minutos. O sea, ¿qué? Habla Santiago, o sea, viente, no entiendo. Yo creo que está diciendo la verdad porque era en un ambiente cerrado, los dos solos, y entonces, bueno, creo que dice la verdad. Una de las excusas que daba Santiago es que ya te explicó en qué gastó el dinero. Él habló con vos al respecto. ¿En qué gastó el dinero? ¿En qué gastó el dinero? ¿Vos qué pensás? Yo no cuento, tiene toda la abogada. A Chilén Paleo mucha bombacha, no sé qué onda. Yo no hablo de nadie, yo no nombré a nadie, lo nombré a este vos. No lo nombré, yo me hago absolutamente caro. No hay que ver nadie, solamente nosotros, no hay nadie. Pero un millón ochocientos mil, Carmen, o se gastan, un millón ochocientos mil, o se gastan en juego, o se gastan en un amante, o se gastan en qué, porque ahí no hay poca plata. Es un millón ochocientos mil porque entran una convocatoria, una moratoria, digo, una moratoria por mes a diez años. Entonces, hay intereses que hay que pagar, era menos plata. ¿Tenés esperanza que Santiago devuelva algo de esta plata? Yo no tengo más esperanzas que a ver, Santiago. Ayer, fue la gala de gente, ¿por qué no fue la señora Carmen Barberi vestida al año 20? No me invitaron, porque soy muy joven para ponerme... No, yo amo a la gente de gente, no me invito, porque ellos invitan a un grupo de gente, y yo estoy invitada a programar algo en manejar. Estaban las primeras figuras de la colonia artística, y vos sos una primera figura, no entiendo entonces. No estaría para esta vez, estaría para otro mundo. ¿Estás peleada con alguien de gente? No. ¿Con algún famoso que haya ido a gente que, bueno, para no cruzarse? Es que no, soy de papas del año pasado, tampoco te invitaron, Carmen. Sí, pero no tengo ningún problema, yo soy tapa de empanada. No, vos sos de papas de palazzi, pero cuando quieras, porque con ese lomo... En un momento hablabas de las mentiras, que estás cansada, y demás. ¿A cuáles te referís a lo que pasó con... Todas las mentiras, es una gran mentira él. Pero él, pará, él es una gran mentira, es su título, porque una cosa es que mienta, y otra cosa es que él sea una mentira. No, no sé que he vivido una gran mentira, pero bueno, también la culpa es mía de haberle creído. ¿En algún momento sospechaste durante la relación que tenían ustedes, que pasaba algo con el dinero? No, sí, no me pensé separado. Pero pará, hablando más de pronto, Santiago siempre fue un picaflor. De hecho, creo que comenzó tu relación y estaba ahí terminando una relación anterior, ¿o no? No, no estaba con nadie, estaba separado, estaba viviendo solo en Carlos Paz. Y la crónica periodística de aquel momento... Era un amorío con otra persona, y empezamos a enamorarnos, y nos fuimos a vivir juntos. Bien, ¿y nunca sospechaste de él? ¿Por qué era un galancet, así, un histericón? No, no, no sospeché, no sospeché porque me pareció un hombre de bien. ¿Creías que entonces te iba a ser real? Uno cree, cuando está enamorada, cree en la pareja. ¿Cuándo se te terminó el amor, Carmen? ¿Cuándo se te terminó el amor por Santiago Bal? ¿Antes de la ruptura, cuando te enteraste de las traiciones o antes? Y se me terminó después de la separación al año, más o menos. Carmen, hay un testigo de la obra, un sonidista que tiene conversaciones, que habló con vos, o mismo de la obra. ¿Qué involucra en estas grabaciones? No, no, eso es un testigo que tendremos para más adelante con las doctoras. ¿De la relación con la Shelen Paleo? ¿De eso se refiere? No voy a hablar de eso. ¿O algo económico? Están las gracias. ¿Le comprobaste a Santiago alguna infidelidad concreta, más allá de las sospechas en el caso de la Shelen Paleo? No hay sospechas, es concreta. ¿La Shelen es concreto? No, yo no hablo de ella, hablo de una infidelidad concreta. Bien, ¿y alguna otra hubo? ¿Alguna otra hubo? ¿Qué ganas de cruzarte con él, de verlo? Ganas nunca tengo de verlo, pero acá estaba citado y no vino. ¿Le encontraste alguna infidelidad o alguna sospecha de infidelidad a lo largo de todos estos años de matrimonio? No me acuerdo ni tengo ganas, ya pasaron dos años, estoy muy feliz. Gracias a Dios hace cinco años no era feliz, yo creí que era feliz. Hoy puedo decir que estoy feliz, estoy sola, estoy con la gente que amo y que me quiere, y la gente que está a mi lado no es por interés. ¿Algún galán dando vueltas? No, no tengo ninguno. ¿No? No, vos estás solo. No, siempre estás inmolente. Gracias, Carmen. No, 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 pero estoy sola, no. No estoy sola. ¿Qué señales empezaste a notar ahora viéndolo a la distancia cuando veías que esta relación se terminaba? ¿Lo económico, las cuentas que no... No, lo económico aparece cuando una vez, después que te separaste, te das cuenta que con la persona que estabas durmiendo. Ahora, Santiago se presenta frente a la sociedad como un hombre que no tiene un mango, que está viviendo solo, que está enfermo. Yo también tengo... ¿No te da un poco de pena? Muchas pruebas. ¿Cómo me va a dar pena de algo que no es verdad? Si tengo pruebas también que no... ¿Es la verdad que está enfermo, que está solo y que no tiene un mango? No sé cómo está su salud, ni me importa. Lo único que quiero es que esté bien por mi hijo, porque mi hijo sufre mucho por él. Pero indigente no es, porque tengo todas las pruebas para... que la tiene la abogada. ¿Pero pensás que está diciendo que no tiene dinero como para devolverte esta voz? ¿Es esa la causa? No tengo idea. Ahí hablen con él, que le encanta hablar de mi vida sexual y de las ex mujeres de él. ¿Te dijeron por qué no vino hoy? ¿Sabe algo? No vino porque no tenía ganas. Vengo aún apoderado. ¿Pero no encontrás a Santiago? Mejor que no. Bueno, pero suponte. ¿Qué haces? ¿Le das un beso? ¿Le das un bife? ¿No lo saludás? ¿Le das vuelta la cara? ¿Cuál le va a ser la reacción? Y tendría que estar en ese momento. Pero me imagino que te pusiste a pensar ayer anoche. Me conviene que se cruce de vereda. Que se cruce de brazo. ¿Puede llegar al calletazo Carmen Barbieri? No, no soy agresiva. Pero si se lo merece. Se lo merece, merece muchas más. Pero está todo bien. Se tendría que tener miedo ahora, Carmen. Que sigan bien y que los últimos años que le queden de vida sean buenos. Hecho fuerte. No, sí. Dime de hablar de los últimos años. Los últimos años pueden ser 10, 20. Los últimos años que le queden de vida los viva feliz y pueda tener una familia como la que tuvo, que lo amó y lo cuidó en la enfermedad. Bueno, Carmen, te vas contenta acá. Hay que esperar. Se pudo lograr algo. Contenta, uno no se va después de una mediación. Y encima cuando no cumplen, las ratas abandonan el barco cuando se hunde. Chau, chicos. ¿A quién te referís? Porque no entendí la metáfora. Ay, chicos, tengo que dar nombres. Gracias, Carmen.